Hola, soy Salva Moret, soy arquitecto y experto en Revit. Ya sabes que BIM no es el futuro, es el presente. Pero si quieres trabajar en BIM, no necesitas ser un BIM Manager, puedes ser un BIM Expert. ¿Cuál es la diferencia? Un BIM Manager gestiona equipos, personas y realiza estándares. Además, hay uno por equipo. Sin embargo, un BIM Expert tiene un conocimiento profundo de las herramientas y modela, desarrolla y documenta proyectos. Además, en un equipo habrá tantos como sean necesarios. En el Centro de Formación Enseñame en Valencia, hemos preparado un curso de 380 horas que gira alrededor de Revit. Por supuesto, tendremos nociones y conceptos sobre BIM, pero nos centraremos en sacar el máximo partido a la herramienta. Así, te convertiremos en un experto en Revit y obtendrás un certificado oficial de Autodesk. Si quieres saber más y aprovechar para charlar conmigo, te invito a que te apuntes gratis al webinar que haremos el próximo jueves 17 de septiembre a las 7 de la tarde, hora española. Allí te espero.